Podemos exige al gobierno central que defienda el ferrocarril como un servicio público y con empleo de calidad para la provincia de Cádiz. El coordinador provincial de la formación morada, José Ignacio García, ha mantenido una reunión con representantes de los trabajadores de Adif Renfe, tras la que reclama para la provincia ampliar las redes cercanías a otras comarcas y frenar la privatización que PP y PSOE indica han hecho de este servicio durante los últimos años. García también se hace eco de la denuncia de falta de personal, especialmente para la venta de billetes de las estaciones de Cádiz y Jerez, situación que afecta a los usuarios, afirma sobre todo en verano.